Cosas que el pipí nos puede contar de la domesticación en animales. El pipí nos puede ayudar a saber muchas cosas de los humanos, como por ejemplo, que hace unos 10.500 años atrás, los humanos empezaron a domesticar animales. ¿Cómo lo hicieron? La transición en los humanos del cazador-recolector a la agricultura y al pastoreo es un punto de inflexión crucial en la historia de la humanidad. Inicialmente, la gente cazaba para poder obtener la carne, para luego empezar a pasturar manadas de cabras y ovejas para comida. Unos 11.000 años atrás, la producción animal intensiva empezó en la llamada Revolución Neolítica. Este periodo permitió a las ciudades crecer, llevó a la innovación tecnológica y, finalmente, permitió a la civilización tal y como la conocemos ahora. Hace unos 11.500 años atrás, un grupo de cazadores-recolectores construyeron un santuario en Turquía, cerca de la frontera con Siria. Uno de los complejos más antiguos conocidos. El complejo Gobekli Tepe, traducido a Colina del Ombligo y que se ha encontrado muchas evidencias de la domesticación en animales. Sin embargo, este complejo ha suscitado más preguntas que respuestas ha dado. Los científicos sabían que las diferentes poblaciones mantenían animales en cautiverio, ya que se han encontrado restos fecales y esqueletos intactos de los animales en las ciudades. Sin embargo, el punto entre el mantenimiento en cautiverio de animales y la cría y domesticación de animales siempre ha sido algo confuso. Para ello, la orina ha sido el elemento más relevante. Tanto los humanos como los animales hacen pipí y ese pipí contiene muchas sales que son esenciales para lo que vamos a ver a continuación. Unos investigadores de la Universidad de Arizona descubrieron cómo utilizar las sales que se encuentran en la orina, dejadas por humanos y animales para calcular cómo las poblaciones de humanos y animales han ido cambiando con el tiempo. Para ello, tenemos que irnos a... Esperen, eso está muy difícil de pronunciar. A ver, a ver. Ashukluhuyuk. ¡Eso, eso! Ashukluhuyuk. Un antiguo yacimiento en la Cappadocia, en la región de Anatolia, en Turquía, en un lugar bien seco. Perfecto para que esas sales no sean arrastradas por la lluvia. Allí, las sales fueron recolectadas en diferentes niveles debajo de la tierra. Cuanto más profundos los niveles, mayor la antigüedad de los restos de orina. En los niveles más bajos, en donde los arqueólogos cavaron y que corresponden a los restos más antiguos, los investigadores prácticamente no encontraron sales de la orina. Con los primeros asentamientos humanos, los niveles de sal empezaron a aumentar. Los científicos compararon las sales de orina encontrados en los yacimientos con la información actual de la orina de los criaderos de animales modernos. Ello les permitió calcular el número de personas y animales que vivían en esos terrenos. Además, los investigadores utilizaron el número de estructuras encontradas para calcular el número de humanos. Los científicos encontraron un pico de concentración de sales hace entre 10.000 y 9.700 años, que indica un rápido aumento del número de humanos y animales. Según los investigadores, eso concuerda con pruebas que sugieren que los habitantes empezaron a tener unos pocos animales en sus casas, hasta que, después, empezaran a tener muchos animales en corrales. Los restos de orina parecen indicar que hace unos 10.500 años, el asentamiento pudo albergar un gran número de personas y animales. Una persona o animal por cada 10 metros cuadrados. Solo el doble de espacio que los criaderos semi-intensivos que encontramos en la actualidad. El resultado coloca la región de Anatolia como la cuna de la domesticación en animales. Por cierto, no olvides en suscribirte, comentar, darle al like y clic a la campanita. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!